Se decretó la alerta roja en la red hospitalaria del Valle del Cauca ante el aumento de ocupación de camas UCI. Se sube el nivel de alerta porque se incrementó un poquito las ocupaciones de camas de UCI con casos de COVID y no logramos desocupar camas de otras patologías. Y a pesar de tener más de 100 camas libres, no tenemos el porcentaje que nos permita tener la libertad y no tomar medidas adicionales en la movilidad y de la alerta roja que nos obliga el Gobierno Nacional. Por esa razón se sube el alerta, estamos cancelando las cirugías programadas de alta complejidad que requieren UCI, estamos pidiéndole a las instituciones de salud que tienen desabastecimiento de medicamentos, limitar su actividad quirúrgica y estamos dejando abiertos los servicios de baja y mediana complejidad. Desde la Secretaría de Salud Departamental se espera que las medidas que se han decretado generen un impacto en los contagios de COVID-19. A pesar de tener más del 10% de las camas desocupadas y ya tener 1.134 camas, porque las otras patologías no nos acompañan, tenemos casi 600 pacientes de COVID y el resto son de las otras patologías que es donde necesitamos hacer un movimiento rápido para poder garantizar, disminuir el porcentaje de ocupación y volver a bajar la alerta. El departamento aún cuenta con la posibilidad de atender pacientes COVID sin necesidad de que estos sean enviados a otras regiones. No necesitamos, nosotros somos autosuficientes, tenemos más de 100 camas libres, tenemos la posibilidad de atender a todos los Vallecaucanos, no tenemos un problema nuestro de ocupación, tenemos un problema de porcentajes que nos suben el índice ocupacional y nos obliga a acogernos al decreto del Gobierno Nacional. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro de Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.